Papá, papá de verdad Ay de verdad, que tú no puedes hacer estas cosas, te van a regañar Joaquín Si está a mi altura The swimming fox, I'm drowning ¿Qué tal? Ya son las 4 y 4 de la tarde Pero es que no he grabado antes porque hemos estado super ocupados Así que está más tensa que otra cosa Y digo mira, yo paso de grabar así Y ahora que acabamos de entrar en Francia Y ya me ha hecho más ilusión Y me he puesto a grabar Y vamos saludando a todas las autocaravanas Algunas nos saludan, otras no Parece que aquí hay muchas autocaravanas Es que las landas, yo creo que es una zona Bueno, sabemos eso, las zonas de las landas Es una zona muy de camping Muy de autocaravana, muy de campo, de bicicleta y todas estas cosas Y... ¿eh? Bueno, es que al final no os he dicho porque anoche os dije Que... que no sabíamos que íbamos a hacer Y pues al final estamos haciendo esto porque nos íbamos a ir a... ¿Por qué os digo que estábamos tensos? Porque nos hemos ido... Sí, habíamos abierto, ¿verdad? No, habíamos caído No, habíamos caído yo creo Nos íbamos a ir a... No diré... A Donostia Pero... Entramos a la ciudad No... 40 minutos dando vueltas por la ciudad Sí, 40 minutos dando vueltas por la ciudad Muy bonita La hemos visto entera en autocaravana Al final fuimos a un área donde nos echaron Porque nos dijeron que iba a haber un partido de fútbol Y nos íbamos a ir al lado Y nos íbamos a ir al resto Y nos íbamos a ir al resto El caso es que no podíamos estar aquí hasta las 10 de la noche Y estábamos como al margen de la carretera Dijimos y desde aquí tenemos que comprar un autobús para bajarse abajo Porque queríamos ver la ciudad, ver el acuario Y hemos dicho, mira, nos vamos Sí, nos vamos Así que... Nos hemos venido directamente para Francia Parábamos en un Burger King Nos hemos venido antes en el Burger King Y luego encima se nos encendió el piloto del motor Bueno, el motor no, de la batería Resulta que nos parábamos otra vez Y mirábamos y mirábamos Y Joaquín se dio cuenta de que era el escalón de fuera Que lo habíamos dejado subido Bajado Bajado Eso, bajado Que, Francia es muy bonito Hemos cruzado el río y de repente todos los carteles Pero de golpe Yo creí que esto iba a ser algo más gradual No, no De golpe De repente todos los carteles Estaban en francés Además un río, un mini río O sea, debía haber un pueblo junto al otro Era un pueblo junto al otro Ya, hasta las chicas me parecían francesas Desde que cruzábamos con sus motos francesas ¡Un bandona! Francés, todo me hace ilusión ¿Qué? ¿Qué ralón? Ah, bueno, esa es otra ¿El camping? Aquí en Francia Y yo O sea, Joaquín opina Que trabaja un poco A mí me encantaría tener estos horarios Te lo juro, eh Son como los ingleses Como tiene que ser ¿Qué? Pobla Por lo menos ¿Quieres qué? ¿Qué? Acabas de decir que eres el amo de las autocaravanas No, de las autocaravanas Ha 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 No, de las autocaravanas Así, tú nos acompañabas No, de las autocaravanas Casi está en Dios Un saludo Ya no, de las autocaravanas No, de las routidades No, de las autocaravanas Atchavanas 2, 2, 3 ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! No sé para qué le voy a dar la vuelta a la pantalla. Estamos en el camping, ¿cómo se llama? Le Pimble, los pinos azules, vale. Y la verdad es que está chulo el sitio. En realidad es como un camping municipal, o sea que tiene como piscina municipal, que tiene solo un horario a partir de las 4, que hoy no llegábamos. Aparte de que no llegábamos, bueno, hemos llegado, era hasta las 6 y media, pero no hay electricidad. Y nada, tiene un parquecito aquí, que lo habéis visto. Y luego nos ponemos en cuenta, que la estufa nos lejos a la derecha. ¿Pero tú sabes hablar en francés? No. Papá, de verdad. Ay, de verdad, que tú no puedes hacer estas cosas, te vas a regañar, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Joaquín. ¿Sí? ¿Está a mi altura? ¡Rrrr! Dios mío. Ya está, bájate. Es una vergüenza, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cuál es esto, amigo? Al baloncesto. Al baloncesto, pero es que son más mayores que tú, cariño. ¿Qué? 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 No. Hemos ido en bici. Hemos probado lo de la bici un ratito. Ya estamos oscureciendo. Y nada, bien. Lo único, en las bicis, están poco regulares. Están todas las ruedas desinflas. Arturo alterado, perdido. Arturo está emocionado. Alterado, me refiero a emocionado. Y nada, ya estamos viendo a ver si nos ponemos en otro lado, porque el sitio donde nos hemos puesto no está cerca del parque. Joaquín dice que nos pongamos cerca del parque por el niño, pero yo creo que el niño no va a estar tanto en el parque. Ay, que había un mosquito picándome. Habrá muchos mosquitos por el río. Seguro. Bueno, yo voy a seguir hablando. Yo no sé si está grabando, es que está la cámara fatal. Y tengo la otra sin batería. Que el camping está genial, encima el precio está genial también, porque sale con luz y todo 15.80. Y las instalaciones y todo están mucho mejor. El espacio que tenemos cogido mucho más grande. El parque, la piscina, todo. Y encima aquí el tiempo mucho mejor. O sea, ha mejorado, eh. Del País Vasco aquí yo pensaba que iba a ser igual, pero mírame, sin manga corta. Y mañana, bueno, por la mañana no podemos ir a la piscina, o sea que por la mañana, no sé, podríamos ir a la playa, o... Bueno, a la playa. Sí, la playa está bastante cerca. La playa, el río, podríamos hacer canoa, hay muchas cosas que podemos hacer por aquí. A ver qué tal. Arturo se ha puesto ahí a hablar, aún los niños le han dicho, le ha dicho. Eh, es que, es que no hablo este idioma, es que soy de España, estamos de vacaciones, ¿entendéis? Decía, ¿entendéis? Todo el rato, esto está plagado de mosquitos, me estoy... Me llame. Yo creo que me están acribillando, mira al niño. Tú puedes creer. Lleno de arena ya. Estamos frustrados. Estamos frustrados porque, a ver, sí, he dicho que el camping estaba bien, pero es que sin luz no hacemos nada. Es que no hay luz de momento. Se supone que está averiado y es que a las 7 lo iban a arreglar, pero no lo han arreglado. Entonces, hemos tenido que encender el generador de... Espérate, aquí me vais, ¿no? El generador de autocaravana, que hace muchísimo ruido. Lo digo por el resto del camping. Duchar duro, pero ha tardado un rato en calentarse y ahora estamos diciendo que nos vamos a duchar nosotros. Bueno, también con el generador. Claro, es que después de las bicis y todo es que yo estoy manchada. Y, Joaquín, está sudado abajo. Y luego encima de eso no hay wifi tampoco. Hay wifi que se puede pagar. ¿Cuánto sale? No tengo ni idea. Es que lo del wifi, por ejemplo, sí, lo teníamos en el otro lado, que estaba bien. Las comidas del wifi son cero. ¿Y la luz? Es que, yo digo, lo que hay, lo bueno de un camping... ¿Aparcar aquí? ¿Aparcar la calle era lo mismo? Pues hoy sí. Supongo. El problema es la chica que está al lado. Muchas chicas de allí que están... Ya, ¿la he visto? ¿Has visto? Hay una chica que ya es al lado. Están haciendo el camino de Santiago o algo y ha parado, una tienda de campaña chiquitita. Se ha metido dentro. Súper pequeña, ¿no? Yo creo que no la ha sabido montar bien. Ah, ¿así? Sí. Pues súper pequeña y con su bici. Y sólo trae eso. Y claro, una parcela entera para ella es que queda ridículo ahí. Bueno, pues nada, ya estamos frustrados. Respecto al auto que la gana ahora mismo, ¿vale? Voy a ordenarlo un poquito porque vamos. Voy a cerrar las ventanas. Ya no le tengo tanta miedo a cerrar las ventanas. Ay, que había cogido trauma. Bueno, me voy a poner a guardar vídeos y a ver si realmente se ha grabado todo esto. O ha sido en vano. Ya tenemos electricidad. Por lo menos. A buenas horas, pero... Ahora, pues un besito, chicas. Buenas noches.